México está en la Copa América. Le ganamos a Honduras, pero dicen que fue un robo. Será la mafia, la con cacafo, el dinero de Televisa. Quédate, vamos a verlo. Titulares, bienvenidos a un nuevo episodio de 100 mexicanos dijeron. Volvimos y de nueva cuenta, calientitos, acabamos de ver un partido espectacular en la cancha del Azteca. Tan caliente no me hace un frío de los mil demonios. Pregúntale a Mejibar si no terminó calientito. Pero hace más frío en las piernas de todos y cada uno de los elementos de la selección de Honduras. Arrancamos bravos. De lleno ya, no importa cómo estoy, no importa cómo estás. Vamos a lo que venimos y de una vez en los comentarios dinos tú qué piensas. ¿Fue un robo? ¿No fue un robo? Quiero leerte. Ya vámonos entonces con todo. Edu México termina derrotando a la selección de Honduras a través de los penales y se instala ya en la Copa América. Pero a lo que nos tiene aquí reunidos es que hay una narrativa que ha tratado de imponer la prensa hondureña. Por ahí el vicepresidente incluso de su federación bajó a la zona mixta del Estadio Azteca y explotó. Acusando de robo, sobre todo a la CONCACAF. Diciendo que hicieron de todo con tal de que México se metiera al torneo continental. Y yo te pregunto entonces, ¿México le robó el resultado a Honduras? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Cuéntame. Para mí hay polémica, eso es claro, pero no hubo algún robo, Rick. Empecemos por la primera, ¿qué te parece? El tiempo agregado ya cuando llegamos al 90. Se dieron 9 minutos con todas las de la ley, pero se terminó jugando como por ahí del 103. Es decir, 13 minutos de agregado hubo en realidad. ¿Te parece excesivo? Para mí estuvo bien. Fue justicia y puede sonar polémico, pero tu hermano hondureño que me estás escuchando. Sus jugadores se la pasaron haciendo tiempo, tiempo, tiempo. Era evidente, el réfer incluso muchas veces lo enfocaron cuando se dirigía a los hondureños diciéndoles gástate lo que quieras, lo voy a reponer. Me parece relativamente excesivo, pero justificado. A ver, es que a mí me parece un poco absurdo porque Honduras compitió. Por ahí en el primer tiempo se encuentra con varias oportunidades de gol en las que se pudo ir arriba y pudo haber condicionado por completo el desarrollo del encuentro para la selección mexicana. Sin embargo, a partir del minuto 46, lo de Honduras fue impresentable. Se dedicaron a guardar la pelota, a tirar el autobús. Cada contacto para ellos estaba a borde de perder una pierna. Yo creo que el árbitro pudo, si hubiese querido, incluso agregar más. Yo creo que si en el partido Mejíbar hubiera tenido una inyección letal en esos momentos, con tal de seguir gastando tiempo, se la hubiera puesto. Como lo hacían antes en la guerra, Edu, que tenían una muela falsa con tiancitos y anuro. Con tal de seguir haciendo tiempo. Lo de los hondureños fue una exageración y yo leo muchos lloros. Yo leo que la gente está molesta, pero deberían estar enojados con sus jugadores, Riggs. En la primera parte tuvieron para liquidar el partido y no lo hicieron. Ahora, algo que con lo que yo termino la polémica del agregado, Edu, ya se sabe por reglamentación de FIFA y lo vimos en la pasada Copa del Mundo. Lo hemos visto en la Champions, lo hemos visto en los torneos más importantes. Hay la orden de que el juego efectivo sea cada vez más. De que se compense gran cantidad de tiempo, Edu. Pero hay una frase en el reglamento que explica esta situación. Y es que el referee, el silbante, el nazareno, el maldito árbitro de mierda, está en todas sus facultades de compensar, incluso en la compensación, si él considera que se está perdiendo el tiempo de liberadamente. Y eso no es nada raro, Riggs. Yo no entiendo por qué la gente está mame y mame al respecto. Eso se ve en todos los partidos. Pero es que tú eres un mexicano que simplemente está escudando a su selección. A huevo que sí, Riggs, también. Me sale mi corazón tricolor. Quítate la camiseta y habla sin tus colores puestos. Pero no traigo nada más, Riggs. ¿Vas a llorar como Andrés Vaca? Estoy desnudo. ¿Te vas a excitar como Ricardo Peláez? Exitado yo siempre estoy. Pero es que, o sea, aquí las dimensiones fueron distintas. En un partido regularmente se agregan dos minutos y si se pierde tiempo en esos dos minutos, se dejan correr tres o se dejan correr cuatro. Obviamente hay que llevarlo a las dimensiones de lo que sucedió en el estadio Azteca. Azteca estaba quemando tiempo en los saques de meta, en los saques de mano, en cada contacto. Se tiraban al piso, estaban acalambrados y además quemaron sus cambios, Edwin, en el afán de dejar correr los minutos. Era evidente que el árbitro iba a agregar nueve, diez o incluso más. Ahí saldamos la primera polémica. Para mí, en cuanto al tiempo agregado, no hay pretexto. Está todo bien. Ok, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, Riggs, y citando a Diego Armando Maradona, que la chupen y la sigan chupando. Pero pasamos a la siguiente gran polémica, Edu, y es las tarjetas rojas. Primero la de David Flores, acabando el partido, a punto de arrancar los tiempos extras. El tipo va y le dice todo al silbante y pues me lo mandan de regreso a Honduras. Sí, reclamando de Matt, seguramente se estaba metiendo con la jefa y con la jefa de su jefa, del juez central, y evidentemente estaba pitado a rojo. Y ya estaba amonestado. Y aparte David Flores, no, es como que en estos dos partidos se haya caracterizado por ser un tipo que jugaba con pinzas. Y la segunda, nada que objetar, ¿no? Una barrida por la espalda del chino huerta, completamente asquerosa. Falta táctica, le dicen en Inglaterra. Sí, pierde la cabeza. Se la juega bien el hondureño, pero la enoja. Denil Maldonado, Riggs, nómbralo. ¿Cómo? Denil Maldonado. ¿Quién? Denil Maldonado. No lo ubico. Bueno, ese güey perdió la cabeza y quería matar, quería asesinar al chino huerta. En la transmisión pasada, Edu, ahora me conocen como el gordo soberbio. Me gustó, ¿eh? Te da caché. Recuerda que tu envidia alimenta a mi ego. Ya basta, dejen de alimentarlo. Por favor, esto es un grito de ayuda, Edu. Pero bueno, entonces todos vimos el partido. Riggs, llegó la tanda de los penales y el chino huerta estaba... No falló uno. ...como rompiendo una piñata, Riggs. Falló dos. Pero lo repitieron tres. Tres veces. Ahí daba la impresión de que el referee había decidido. Lo voy a repetir las veces que sean necesarias hasta que este pendejo pelos necios mande la pelota al fondo. Y el tercero casi de la taja, Edu. Pero acá las repeticiones hablan por sí solas, ¿no? Sí, no hay nada de qué quejarse. El portero da no un paso, da dos. Al momento en que impacte el chino huerta la pelota, la repiten completamente legal. Y es que caemos en un círculo vicioso de que sí, es polémico. Sí, no se ve todos los días. Pero el referee decidió en ese momento hacer bien su trabajo. ¿Y te parece que lo venía haciendo a lo largo del partido? No, a lo largo del partido fue un imbécil. Mira, también hay que decir algo que yo noté y que por ahí alguno que otro podrá darme la razón. Al referee le dio un frío a lo largo del partido marcar varios contactos dentro del área que fácil en otro momento hubieran sido penal a favor de México. Sí, si hubiera sucedido un robo, creo que el juez central tuvo muchísimas oportunidades para sacarse un penal del trasero. Al cachorro Montes se cansaron de abrazarlo dentro del área. Y a Santi de taclearlo, hubo hasta zapes y el referee cuando la pelota estaba ya en la última zona se tapaba los ojitos, Edu. No quería meterse en polémica. Pero entonces, evidentemente el señor Mejíbar estaba adelantado las veces que se repitió el penal. Por ahí yo vi a algunos comunicadores centroamericanos, Edu, que decían que lo mismo había sucedido con Malagón pero que en esos casos no se repitió el penal. Yo ya hice un análisis exhaustivo de todos los cobros de Malagón y debo yo decirte, y perdónenme hermanos hondureños, no se adelantó en ninguno. Y no se quejaban de que al momento de que los hondureños impactaban la pelota ya no tenía el pie en la línea, pero... Claras diferencias entre el América y el Motagua. Hay cosas que se entrenan, Edu. No, Malagón lo hace de maravilla. Al final se saca el miembro y ataja penales. De ley no se adelanta en ningún momento Malagón. Incluso en las transmisiones que hay el pelón. Ese vicepresidente de Honduras dice que no pasaron la repetición. Claro que la pasaron. Tu calvicie ya está afectando la vista. Pero ya a ver, te estás metiendo muy personal con los hondureños. Y no tengo más que decir acerca de ese pelón vicepresidente. A ver, ¿qué más? Le están tirando de todo ahí en rueda de prensa. Y todavía de una forma muy acá dice, suerte en la Copa América. Ojalá la ganen. Y ojalá cumplan el sueño del quinto partido. ¿Qué gana Honduras? Para que te burles eso. Ojalá vayan al Mundial. ¿Qué ganó tú? Ojalá ganes lo suficiente para ponerte implantes en la cabeza. Y te crezca el cabello un poco. Suerte con Trinidad y Tobago. Disculparon ustedes, pero me calentaron sus palabras todavía. Muy altanero. Creo que eso es que justo... Lo hemos dicho nosotros muchas veces. Nosotros nos tenemos que tragar nuestro propio excremento. Cuando viene un argentino a burlarnos de nosotros. Porque han ganado el Mundial tres veces. Y ante eso México a callar. Pero que Honduras venga a ponerse así. Que haya ganado Honduras, que no haya ganado México. Yo creo que eso es lo que calentó el ambiente al finalizar el partido. La actitud que tomaron los hondureños. Yo entiendo la frustración que te genera una derrota. Pero ya estaban mezclando básicamente peras con manzanas. Edu, eran patadas de ahogado. Sí, ya buscando justificar todo. De alguna manera. Y también... Yo lo dije y lo voy a repetir hasta el cansancio. Para mí, el perder y excusarte en que te robaron. Es un pretexto mediocre. ¿Aplica para Honduras hoy? ¿Aplica para México todas las veces que se ha sentido afectado contra diferentes rivales? En Mundiales, en Copa América, en Libertadores, etc. ¿Aplica para todos los equipos de la Liga MX, incluido mis pumas cuando se quejan de la América? ¿Aplica para todo? El decir me robaron es un pretexto mediocre. Pero creo que también hay que darle la razón a lo que dice Rix, pero también a que históricamente es una realidad que México se ha visto beneficiado por la CONCACAF. Pero yo creo que específicamente hoy no hubo algo tan descarado. Ya lo dijimos, lo que hicieran haber hecho, marcaban tres penales, nos lavamos las manos y achingan a su madre, Rix, pero no sucedió. Es que a mí me van a perdonar y yo sé que podemos llegar a sonar como que estamos defendiendo lo indefendible, Edu. Aquí, en esta mesa, somos los primeros que se cagan en la selección mexicana cuando se tienen que cagar. El pasado partido, no hay en qué cagarnos en lo que respecta a los robos, ¿eh? Yo no vi ninguno. Y hablando de Fekarrix, los que se cagaron y deberían de estar enojados con ellos, fueron los hondureños. A la hora de los penales, no puedes ir a mandar uno afuera. El último penal, el decisivo con el que se terminan yendo eliminados, fue un cobro grotesco. Y aparte, lo vimos nosotros en la transmisión en vivo, que te invito a que nos acompañes, se ponen buenas. Apenas iba a empezar el tiempo extra y toda la afición catracha ya se estaba dando por muerta. Bajaron los brazos y dejaron ir media hora más de partido y cinco tiros de penal. Y no es la primera vez que lo decimos, Edu. Acá reconocimos desde el primer momento que en Tegucigalpa, Honduras fue superior. En Tegucigalpa, Honduras le metió un baile a la selección mexicana y demostró que podía jugar de tú a tú. Acá intentaron jugar 45 minutos y todo el segundo tiempo se tiraron atrás, se hicieron diminutos y termina pasándole factura el esquema de Reinaldo Rueda. Creo que Honduras en gran medida se aplicó el Jarakiri y muere por su falta de ambición. Por no terminarse de creer que podía eliminar a México en la cancha del Azteca. Y la culpa es tuya, David Flores. ¿Cómo te haces expulsar cuando a tu equipo le queda media hora de partido? Eres un idiota. Y si ya llegaste hasta acá, maldito viejo cerdo, te invito a que te suscribas al canal porque hay una gran cantidad de degenerados que ven estos videos pero que no deciden darle al botón de suscribirse. Yo no me lo explico. Es verdad que las suscripciones están muy sobrevaloradas hoy en día, pero nos hace ilusión no seas así. Estás enfermo si no te suscribes. Suscríbete. Y estás más imbécil si no vas a mi Instagram y me sigues. Y si eres hondureño, ve, le das en seguir y me mandas un mensaje directo diciéndome que soy la peor basura que ha nacido. A mí me encuentras como arroba Rix Tafari. A mí como arroba Edu Ska. Pero bueno, Rix. Ya hablamos de que sí hubo robo, no hubo robo. Evidentemente no hubo absolutamente ningún robo. Pero ahora mi pregunta va hacia el rendimiento del tricolor. ¿El Lamborghini merecía o no ganar este partido, Rix? Yo creo que fue evidente que el tricolor fue superior durante todo el partido. Que tuvo Honduras contra las cuerdas. Pero me parece alarmante, preocupante que no tiene gol. Por más que generan, por más llegadas que intentan, por más valientes que se pueden llegar a mostrar, no tiene gol esta selección mexicana. Que también hoy Honduras colgada del poste y con atajadas que ni Menjibar puede explicarse. Ya supera a Honduras. Supera a Honduras. Es que yo creo que hoy, con un poquito menos de suerte hondureña, el partido termina 5-0, Rix. Yo no estoy tan seguro porque en el primer tiempo Henry Martin fue un fantasma. Después ingresa Santi Jiménez y lo mismo. Sigue sin terminarse de creer que es el delantero titular de la selección mexicana. Y por ahí después diversas modificaciones. El Chino Huerta, también hay que decirlo, yo lo amo. Entró con un frío tremendo. Le vas a romper el corazón, Rix. El Chino Huerta espera estos videos a sabiendas de que se la vas a cromar durísimo. Y yo estoy dispuesto a abrazarlo, besarlo y vivir mi vida a su lado. Pero no podemos tampoco estar excusando el rendimiento de los elementos mexicanos. Cuando es tan evidente que no andan. Para mí fue un partido relativamente redondo. Creo que por ahí Jorge Sánchez arranca jugando basura. Pero después agarra confianza y recompone. Un Edson Álvarez que por ahí escuché al Tuca Ferrati decir que fue de lo peor en la cancha. Tuca estaba en México intentando meter gol. Evidentemente Edson Álvarez no iba a jugar de contención clavado. Honduras estaba defendiendo con 11. Y todo lo contrario, ellos vi Edson muy bien en el partido. Sí, yo también. Creo que fue un partido en el que se estaba jugando a la vida el Jimmy Lozano. Todos estaban yendo a buscar el gol. No había tantas posiciones tan fijas como lo podemos ver en otro partido que se juega como piezas de ajedrez. Estarás de acuerdo conmigo, menciona aparte lo de Luis Malagón. Hay un centro que termina con un testarazo por ahí del Choco Lozano de Honduras. Que Malagón aguanta como los grandes bajo los tres palos y le da vida a la selección mexicana. Para mí la graduación Malagón demuestra que si no está Ochoa, hay portero para México. Y de eso vive un arquero también en un encuentro en el que Honduras llega tres veces. Malagón ataja un gol que hace que el tricolor pueda llegar hasta los tiempos extraes, incluso hasta los penales. Es una atajada que vale un partido. Y ahora, para seguir avanzando en esta conversación, Edu, y ya entrando a la recta final. Quiero saber qué sensaciones te deja esta fecha FIFA, los dos partidos contra Honduras, de cara a la Copa América. Ahora que ya tienes el boleto, si la Copa América empezara mañana, ¿para qué está México? Para absolutamente una mierda, Rix. Esa es mi respuesta. Hace un mes, cuando se anunciaron las fechas para estos dos partidos contra Honduras, todos dijimos que puta hueva. Venían los dos partidos contra Honduras y a nadie le interesaban. México termina por hacer interesantes estos partidos porque las sufre. Por lo tanto, creo que si estuvimos al borde de la eliminación de una puñetera Nations League, no tenemos nada que ir a hacer a una Copa América. Yo creo que en estos momentos México no podría ni siquiera con Panamá. Que para la opinión popular está siendo la selección de CONCACAF por un rendimiento más redondo. Sí, pero viene a la alza Panamá. Yo creo que para como están las cosas, si mañana arrancara el torneo que todos estamos esperando, nos quedamos en grupo. Creo que también estás exagerando un poquito. En grupos te digo. Creo que contra Panamá, Jamaica. Tres perdidos. Sí podríamos. Pero si ya en frente... Te aparece Bolivia y te mete el rifle. También Bolivia. Váyanse a nadar. Yo creo que si enfrente ya nos sale un Uruguay... Te cagas. Chile. Te coge. Paraguay. Se penetra. Incluso abusa de ti. Venezuela. México no va a poder. México no va a poder meter ni las manos. Ecuador nos va a dejar caer el rifle entero. Ahora, ¿es una buena noticia que falte tanto tiempo para el inicio de la Copa América? Yo creo que sí. ¿Crees que va a levantar el combinado del Jimmy Lozano? Complicado porque no tiene tantas oportunidades de ver a los jugadores del Jimmy Lozano. Pero ojalá que sí. También es un torneo importante al que México regresa. Y que históricamente eso nos juega a nuestro favor. Porque ya lo vimos en el partido contra Alemania. Si México hubiera jugado contra Honduras como lo hizo contra Alemania, hubiera sido un partido irrelevante porque desde la ida lo liquidamos. Es que es lo mismo de siempre, ¿no? El maldito mal de la selección que de acuerdo al sapo va la pedrada. Ajá. Y ya has visto frases de viejito, Rick. Me gustó, ¿eh? Todo un filósofo. Mira, si de verdad eres un gran editor, en estos momentos detienes la pantalla, lo pones a negro una foto mía y acá pones de acuerdo con el sapo la pedrada y la fecha de hoy, por favor. Ok. Pero bueno, después de tus reflexiones, Ricks. Pues bueno, me refiero a que yo creo que no veo cómo la selección se va a sacar de encima. Que cuando le aparece un rival medianito, es mediano. Cuando le aparece un rival chiquito, es chiquito. Y cuando le aparece uno grande, se siente grande, pero no lo es. Y en el resultado eso queda evidenciado. Y entonces, hoy en noviembre, prácticamente diciembre, Rick. Por cierto, feliz Navidad. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Hasta dónde llega México en la Copa América? Lo dije y no era broma. Para mí, en estos momentos, México se quedaría en grupo. Para mí, seremos campeones. No, ni soñándolo, Rick. Está bueno el optimismo, pero no. Yo creo que podemos llegar sufriendo durísimo. Me voy a mojar a semifinales, pero de ahí ya no tenemos nada más que hacer. Y ahora ya para despedirnos y para echarle limón a la herida catracha. ¿Crees que llegan a la Copa América? ¿Crees que derrotan a Costa Rica? Yo creo que no va a llegar a Copa América. México le hizo vivir muchos días de ilusión. Pero que no se nos olvide que Honduras estaba viviendo uno de los peores momentos de su historia. A pesar de tener un jugador como Luis Palma, yo creo que Honduras no va a ir a la Copa América. A ver, yo considero que la cosa va a estar muy complicada. Mis hermanos hondureños tienen mi bendición. Les deseo buena suerte. La neta, Costa Rica también anda dando unas lástimas tremendas. Creo que va a ser un duelo de poder a poder. Pero Dios quiera, no agreguen nueve minutos. O duelo de inválidos. Pero bueno, titulares, con esto llegamos al final del video de hoy. ¿Cuál es tu predicción para la Copa América? Quiero leerlos a todos y se van a llevar un buen corazoncito. Recuerda que si te sobran 50 varos, te puedes unir al exclusivo donce inicial. Ayer durante el partido, la banda se prendió. Ahí estaban entrando duro en el debate. Andaban contando los minutos que andaba quemando la selección hondureña. Te puso bueno. Te invitamos. Anímate. Ahí te quiero leer todos los días. Puedo desearte una gran mañana. Pero también lo puedo hacer en Instagram. Así que láncete a seguirme. Ahí comparto uno que otro memeringo divertido. Rix, me encuentras como arroba eduesca. A mí me encuentras como arroba rixstafari. Y ya sabes que no te puedes ir sin antes dejar tu like, suscribirte y prender la campanita. Dicen que si no lo haces, los hondureños llorarán más que tú. Cuando te dejó tu ex. Ya lo saben, titulares. Acá no somos once. Somos un chingo. ¡Suscríbete al canal!